Europa marchó contra Donald Trump. Miles de personas salieron el sábado a las calles de París, Londres y Berlín para manifestar su rechazo al decreto migratorio del presidente estadounidense, que temporalmente fue bloqueado desde el viernes por un juez federal. Los inconformes consideran discriminatoria la orden ejecutiva que prohibía por 90 días la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Es muy importante estar aquí porque estamos horrorizados por la política anti-inmigración, la política de hacer muros, de prohibir a la gente que vaya a Estados Unidos y que familias se reúnan. En Londres los manifestantes denunciaron el decreto migratorio, pero también criticaron la invitación que la primera ministra, Theresa May, hizo a Trump para que visite el Reino Unido este año. Saldremos cientos de miles, detendremos esta capital el día que venga, le haremos imposible tener una visita de Estado. Las manifestaciones se replicaron en Berlín con una multitud superior a las mil personas protestando en la puerta de Brandenburgo cerca de la embajada estadounidense. No es algo que debamos tolerar globalmente en Estados Unidos en ningún lugar. A una semana de que Trump promulgara el decreto, las marchas en su contra no han cesado en todo el mundo. Gracias por ver el video.